¡Silvina, qué sorpresa! ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo que estoy haciendo acá? Este va a ser mi cole. ¿Cómo te parece divino? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Guau! Padre, ¿te das cuenta que chico es el mundo? La verdad, qué bueno encontrarme de nuevo con ustedes. ¿Me van a decir que ustedes se conocían? Sí, sí, nos conocimos un poco, pero yo no sabía que ella era tu hija. O sea que tú y la Silvina son los cachados. ¡Qué buena onda! Oye, perdona que te diga, perdona, pero a ti nadie te dijo que el uniforme es optativo. O sea, ahora podemos venir con ropa de calle. A ver, a ver, a ver, ¿y desde cuándo es que el uniforme del Antumapu es optativo? Es que la señorita Sofía nos mandó una circular durante el verano avisándonos que podíamos venir. Ah, sí que una circular. Sí. Bien. Me tinca que aquí va a haber peleas, así que mejor me voy a cachar. ¿Qué pasa ya? Permiso. No, no, pero no te vas. No, no, déjalo, déjalo, porque él es el presidente del centro de alumnos y tiene que hacer esas cosas y arreglar la situación. Ah, ok, bueno. ¿Y? ¿Cuándo me vas a presentar al resto de tus compañeros, eh? A ver, a ver, a ver, a ver, que están mirando el cosito. ¡Ah, claro! ¡Ya! ¡Ah, bien! ¡Ah! Oye, los están mirando desde lejos. Están mirando. ¡No, sí, 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 sí. O sea, Nacho es sencillamente divino. Prima, lejos, el chico más lindo de todo este colegio. ¿Hace mucho que se conocen? Sí, justo hace un año y hace un poco menos de un año... ¿Y es verdad que es el presidente del centro de alumnos? Ay, porque no sé, como que me imagino que eso lo debe hacer como muy popular. ¿Sabés que yo lo encontré mucho más lindo que la primera vez que lo vi? ¿Vos qué creés que sea? ¿Sabés qué corta la Silvina? ¿Lleva ahí como media hora diciéndome lo lindo que es el Nacho? ¿Siempre erís tan monotemática? Bueno, sí, o sea, cuando me gusta un chico, sí. Bueno, eso es igual cuando te gusta alguien. Bueno, sí, pero primero averiguo y después hablo, ¿me entendí? No, no, disculpame, no te entiendo. Ok, mira, tú no tendrías por qué saberlo, pero la verdad que... No, sí, todavía tenés razón, tenés razón. O sea, yo llevo horas hablándote de Nacho, de Nacho, de Nacho y preguntándote cosas y te tengo cansada. Y bueno, en realidad, en vez de preguntarte tantas cosas, lo que debería hacer es... Sí, ir y darle un buen empujoncito, pero no te preocupes que este fin de semana no pasa de... A ver, Silvina, pobre de ti, ¿qué te asustía el Nacho? ¿Me escuchaste? ¿Qué te pasa, prima? ¿Qué pasa? ¿Qué hace como media hora? Te estoy tratando de decir que el Nacho es mi pololo. ¿Te quedó claro? Nacho, tu pololo. O sea, ¿eso quiere decir que Nacho y vos sos novio? Sí, exactamente, novio, pololo, pareja, ¿me entendí? O sea, eso quiere decir que tú no te podías acercar a él. ¿Me entendí? No como por lo menos tú no tenías que eso va a ser. Ay, pero qué boluda que soy, qué boluda que soy, no lo puedo creer, jamás me habría imaginado que entre Nacho y vos pasaba algo, de hecho, de hecho no parece. Prima, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, porque ¿en qué momento te lo iba a decir? No, sí, claro, sí, tenés razón. Ay, no lo puedo creer. Yo todo el tiempo hablando de Nacho y claro, vos muriéndote de rabia conmigo. No, pero, sí, claro, por eso me decías que primero averiguara y después hablara. Ay, prima, te pido perdón, por favor, te pido una montaña de disculpas. De verdad, yo no soy el tipo de mina que se mete con el novio de las amigas. Por favor, te pido que me perdones. Ya. No, no, claro, como soy la reina de las boludas, jamás me habría imaginado que... Ay, prima, por favor, olvídate, olvídate de todo lo que te dije, ¿eh? Ya. Y decime que me perdonás. Sí, 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 en realidad entiendo, a cualquiera le podría haber pasado, incluso a mí. No, 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 pero qué boluda que soy, qué deficiente mental. No, no, es para tanto, Silvina. No, no, sí es para tanto. Ay, de verdad, ¿me disculpas? ¿Sí? Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Nada, con la Silvina teníamos que aclarar algo, pero ya lo hicimos, ¿cierto? Chiquilla, chiquilla, formarse, ya. ¡Ey! ¡Ey, chicos, formarse, por favor! Oigan. Oigan, chiquilla, hay que formarse. Ya, ¿y qué pasa? ¿Por qué se demora tanto el acto? No, es que hubo unos atados, pero va a empezar, así que vamos tomando, ¿ya? Ay, ya, qué bandero, me quedaron los actos. ¡Ya, por favor! Oigan, Nacho, yo le dije a la Silvina que nosotros éramos pololo. ¿Sí? Sí, o sea, porque tuviera la película clara y no hubieran más rollos, pues. Ah, sí, tiene razón, mira. Mejor, ¿no? ¡Nacho, Magda! Me llevan a la cancha, estoy medio perdida. Por acá, ¿no? Sí. Sí. Bueno, espero que a la Silvina le hayan quedado claras las cosas. Sí, ella ha sido súper aguja con el tema del Nacho. Bueno, igual tampoco tenía mucha idea del asunto, así que por eso está disculpada. Supongo que las cosas ahora van a ser distintas. Sí, o sea, de verdad espero que sean distintas, porque... Si no, no sé qué voy a hacer con ella viviendo en mi casa. Yo no lo sabía, lo juro. ¿Cómo iba a saberlo? Qué vergüenza, todo. Encima, mi prima me debe haber odiado. De todas maneras, no fue mi culpa. Digo, cuando uno le gusta a un chico, le gusta y punto. Mamá. ¿Qué pasa es que? Cuando yo lo vi a Nacho en el patio del colegio, como que el corazón se me aceleró, ¿entendés? De contenta que me puse. Por eso hice lo que hice. ¿Cómo iba a saber yo que Nacho tenía a nadie? Te juro que traje tanta, pero tanta ropa que no sé dónde la voy a meter. No entra nada. Ay, esa crimita es divina, es divina. Probátela, probátela. Te la pones así en el cuerpo y te queda olorcito a cereza. Es re linda. A mí me encantan todas esas cosas, los cosméticos, los perfumes, bueno, la ropa. Ay, mirá lo que encontré acá. Pensé que no lo había traído. Mirá, este es mi vestido favorito. ¿Te gustó? Sí, está bonito. Está bueno, ¿no? Vení, vení. Vení, vení, vení. Quiero ver cómo te queda. A ver, déjame ver. Ay, te queda bárbaro. Sí, ¿tú lo encontráis? Sí, te queda bárbaro, divino, en serio. Bueno, o sea, lo podés hacer cuando quieras, ¿eh? Sabés que, o sea, mi ropa y los discos, todo. Agarrá cuando tengas ganas. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Bueno, me refiero a la ropa. No, sí, sí, sí. A lo comer, está bien. Sí, adelante. Permiso. De todo. Perdona, perdona, no sabía que estaba ahí. No, 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 está bien, no importa. Esta va a ser mi pieza, ¿te gusta? Eh, sí, sí, está. Está bueno, ¿no? Mira, sí. Tu papá me dijo que estaba ahí acá, pero no sabía que estaba ahí con... Sí, sí, lo que pasa es que... Bueno, es que yo estaba ayudando a la Silvina a arreglar sus cosas. Ah. Su ropa. Sí. ¿Pasa algo, chicos? Eh, no. O sea, es que no, no... ¿Vamos mejor? Sí, vamos. Ya. Te esperamos en la mesa, ¿ya? Sí, claro. Me viste y voy. ¿Y vos, Nacho, venís siempre a comer acá? Eh, más o menos. Más o menos. Por Dios, que eres pa' tu, Ignacio. Mira, con suerte nos libramos los domingos de este niñito. Ay, papá, no seas pesado. Pero si no eres una pesada, mi amor, es una broma. Por Dios, tan seria que está, mi hijita. Tan seria como tú en el acto del colegio, nomás. ¿Tenías una cara porque fuimos sin uniforme? No, no, pero cortémosla. Mira, aclaremos el asunto de una vez por todas. El punto no es el uniforme. El punto es que con tanta indisciplina en el colegio nos íbamos a llegar a un descalabro, un descontrol total. Pero no se preocupe, don Manuel, si tampoco es tan grave. ¿Quién dice eso? ¿Tú? Bueno, pero no hablemos de eso, que el padrino se pone mal, ¿eh? A mí el uniforme me parece divino, en serio. Escúchame, padrino, ¿cuándo voy a conocer a mi tía Oriana? ¿Ya no viene para acá? Parece que fue para peor mi pregunta. No, 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 mi amor, no. Está bien, no se preocupe. Lo que pasa es que la Oriana ya no viene para acá. Lo que pasa es que ellos están separados. Eso es lo que pasa. ¿Sí, verdad? Pero qué pena. ¿Y vos estás solo? Estás muy lindo para estar solo. En todo caso, el fin de semana voy a ir a la casa de mi mamá por si quería acompañarme. Así la conocí. Bueno, dale, vemos. ¿Sí? Ah, disculpen. Debe ser tu mamá que estoy esperando una llamada de ella. Con permiso. Fabi, 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 no, no miréis para atrás, no miréis para atrás, pero, pero detrás de nosotros está esa modelo que aparece en la tele, la, la, la que se llama Isabel Maquia. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? No, pues no mirí así, pues, Oriana, va a pensar que somos como esa gente tonta que ahora la gente en la tele. Ay, estrella que tanto, si debe estar acostumbrada a que la miren. No creo porque no te sacan los ojos de encima, yo creo que se enojó. Ay, ¿cómo se enoja? Tendría que estar loca, no más si es modelo. Parece que es loca porque viene derechito donde nosotras. Ya, yo no dije nada. Disculpa, ¿puedo hablar una palabrita contigo? ¿Conmigo? No, con ella. Oye, sí, es porque te estábamos mirando, sorry, si igual no eres mala. No, no te preocupes por eso, mira, llevo años en esto del modelaje y obviamente estoy muy acostumbrada a que la gente me reconozca. Ay, sí. ¿Me podías decir qué edad tienes? Sí, 17. 17. Era precisamente lo que yo estaba pensando, la edad exacta para comenzar con esta carrera. ¿Cómo te llamas? Fabiana, Fabiana Tamayo. Fabiana, mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar mi tarjeta, ahí está el número de mi agencia. Mañana vamos a hacer un casting para seleccionar a nuevas modelos y me encantaría contar contigo. Es que lo encuentro total, o sea, total, total. ¿Qué querés que te diga? No, sí, igual es bacán lo que ha pasado, pero no sé. Es que es bacán, bacán. O sea, tú mañana tenés que ir a este lugar, o sea, se acabó, punto. Estrella, yo no sé si vayan, ¿verdad? ¿Cómo que no, Fabiana? O sea, te digo, esta oportunidad no la podré rechazar. O sea, cualquier mina regia como nosotras estaría feliz de una oportunidad así, ¿cachai? Sí, es igual es loco lo que acaba de pasar, pero es que de ahí a creerme el cuento. Ah, no, 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 es que tú tenés que creértela, Fabiana. Tenés que creértela porque, ¿te digo qué? De aquí a mañana, tu vida va a cambiar para siempre. Te lo juro. Y se lo entienden. Oye, Silvina, ¿sabes qué? Yo quería decirte algo. Sí, claro, decime lo que quieras. Bueno. Ay, ese es mi padrero cuando era más joven, ¿o no? Sí. Sí, ¿y estas sos vos? ¿Dónde estaban? En el campo, hace como cuatro años. Mira, lo que yo quería... Ay, mira, qué osito más lindo. ¿Quién te lo dio? El Joaquín, un pololo que tuve hace tiempo. ¿Un pololo? ¿Y en eso no dice nada que guardes regalos de otro? No, no, no dice nada. Bueno, de eso quería hablarte, del Nacho. Ay, pero prima, yo ya me disculpé. Con vos ya te dije, ¿está todo bien o no? Sí, 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 no es eso. Mira, lo que te quería decir es que... Igual ahora que nosotras vamos a vivir juntas, me gustaría aclarar algunas cosas. Sí, claro, ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, que... Que igual es raro que te pases en calzones hasta enfrente a mi pololo. Pero Magda, ¿vos te acordás que en la playa yo estaba con un traje de baño que era diminuto, mucho más chico que el calzón y el sostén que usó acá? Pero esta no es la playa. Bueno, está bien, creo que voy entendiendo igual. A mí me da lo mismo, ¿eh? Bueno, a mí no. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, te voy a pedir que no cometís con nadie esto de modelaje, ¿ya? Por lo menos hasta que resulte. Pero ¿por qué tanto misterio? Porque no quiero, no quiero que se sepa, menos el Pablo. Lo más que... Tú, ¿cachai? Lo atazo, ¿qué? Lo persiguió, ¿qué? Además, capaz que ni siquiera le guste la idea, ¿cachai? Ya, mira. Así que secreto. Sí, tranquila, tranquila. Te voy a decir una cosa. Tú lo que tenés que hacer es hacer esta cosa de modelaje. Da lo mismo que diga el perno Pablo. Es tu futuro, Fabita. Es tu modelaje topísimo, te juro. Es tu topísimo. Te juro que te vas a ir súper bien. Es tu futuro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí hablo con la agencia de Isabela Maqueira? Sí, es que yo estaba llamando por un casting que se hace hoy día. En la tarde. Sí, ¿a qué hora sería? Ah, Fabiana. Fabiana Tamayo. Tamayo, sí. Es que yo nunca he ido a un casting, entonces realmente me gustaría saber cómo es... ¿Se podría saber qué casting es ese, Fabiana? Nacho. Hola. Ah, hola, Silvina. ¿Todo bien? Sí. Sí, ¿me podés explicar qué significa todo este quilombo? No sé, que mi padrino se haga cargo de la dirección del colegio. Es como si hubiera aparecido un monstruo. Bueno, tanto como un monstruo, ¿no? Lo que pasa es que las cosas son complicadas. Sobre todo ahora que alguien metió las patas hasta el fondo y no sabemos quién es. ¿Y por qué no me lo explicas? Dale, yo quiero estar enterada de todo lo que está pasando acá. ¿Sí? Pero vení mejor. Vamos allá. Así nadie nos interrumpe. Dale, vení. ¿Y? Acá estamos. Bueno, ¿qué me ibas a contar de mi padrino? Eh, bueno... Bueno, no es que haya mala onda con Don Manuel, pero... Bueno, lo que... Lo que pasó el año pasado es que... Es que él se portó súper heavy con nosotros. Y... Y bueno... Lo que pasó es que... Alguien del cuarto medio de la generación anterior se mandó un condoro. ¿Cachai? Entonces, lo que hizo Don Manuel fue poner una reja en medio del patio. Y cada vez que salíamos a Raqueo, los hombres para acá, las mujeres para allá. Tiene otro curso, el tercero A y el tercero B. Y encima uno era de la mujer y el otro era de hombres, ¿cachai? Entonces, como que... ¿Celvina? Oye, ¿Celvina me estáis escuchando? ¿Eh? Me estáis escuchando, ¿no? Sí. Bueno, no. No, en realidad no. Eh... Perdóname, Nacho, pero... Esto es... Es... Es más fuerte que yo. Ven conmigo, no sabes dónde, dónde podemos llegar.